Un hombre golpeó varias veces a una mujer con un bate, luego de que ésta le reclamara que por qué había tocado a su hija de tan solo 11 años de edad. De acuerdo a las declaraciones de la víctima, Mireia Morán, el hecho ocurrió próximo a las inmediaciones del mercado público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo iba con la niña mía y este señor vino y me le tocó su narga. Me le tocó la narga a ella y yo le pregunté por qué me le tocó la narga y él sacó un bate y me entró a batazo. Él trabaja ahí porque yo todito lo conoce. Entonces él le acosaba, le acosaba, le acosaba, le acosaba. Y a ti qué te dijo ella? Él me dijo que me iba a romper los brazos. ¿Pero por qué? No, porque simplemente le dije, porque estaba defendiendo a mi hija, porque mi niña es menor de edad. Yo no puedo permitir que ningún mercador me le agarre la narga a ella. Él quería abusar de ella, le agarró, ¿qué le hizo? Se le agarró su nalguita y el seno. Entonces, ¿qué tú le pides a la autoridad? Que ese hombre no puede estar, él tiene que, yo quiero justicia contra ese hombre. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.